Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de The Deadly Tower of Monster Pues eso, continuamos, estamos, como digo, en The Deadly, estamos escalando la torre Todavía sabéis que tenemos que acceder a esto, creo que accederemos más adelante, de todas maneras Pero bueno, tendremos puesto el ojo Y creo que también me he dejado alguna que otra de estas de disparar Pero bueno, ya iremos a por ellas en otro momento, sin problema De momento, cuidado que estos vuelven a reaparecer De momento vamos a seguir avanzando A ver si llegamos por lo menos hasta el Mechamaleon Que es otro jefe como el... Es otro jefe como si fuera el gorila A ver si avanzamos hasta el siguiente jefe Hostia, estos son como rinacerantes Están poniendo fino 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 De hecho chicos y chicas Los cinematógrafos no me gustan cuando usas su hijo sin pedir permiso primero Pero hey, para eso digo, lo que va alrededor, viene alrededor Este se ha matado solo y este también, no sé por qué ha muerto, pero bueno Si vuelvo es mejor ¿Tienes un cañón en las luces de Navidad? No, no lo trajes a trabajar Cuidado del gigante contraataca Cuidado del gigante contraataca Última verdad Bueno, yo creo que puedo ir directamente por él Si le busca la espalda Esto lo rebota, no sé Rebota, rebota y en tu juego explota Vamos a cargarnos toda la mierda esta Pero luego al final me llevo tiros por otro lado Todavía queda este No sé por dónde entrarle Parece inmune al daño Ah, el daño lo tiene atrás Lo que pasa es que para adelante o por detrás Si, 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 si Ahí lo tenemos Vale Vale, mantendamos ahora la distancia Se puede fastidiar por detrás Ya cae Vale Ahí quedamos un poquito Creo que la caja molesta Ahí Un tiro más Vale Nos hemos quedado con muy poquita vida Esa es la verdad Pero bueno Podemos seguir avanzando Sin demasiados problemas Aquí vamos a recuperar todavía lo perdido Mira anda, otra diana Esta será la número 8 Creo que me he dejado alguna que otra En la parte baja Así que no sería la primera vez Que me dejo algo Hostia Va a tener cuidado Vaya 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 2 Vale, un guardado Que viene muy bien Venga Venga Venga, me voy a por mi Vamos Vale Haciendo esto podemos esquivar Osea, esto no Si no Vale, esto tampoco Me voy a cargar a todos Voy a dejar solo uno Vale, pues no He dejado ninguno Bueno, de todas formas Eso lo haremos más adelante Lo de esquivar Y me lo Aprender mejor Esto que es Carrera de Scarlet Ah Vale, a poder Ser como la tipa Eso se supone que es para poder Pasar por estas cosas A la carrera, no? Si Supongo que si ¿Veis? Si podemos correr Por esta zona De esto me he encontrado Allá abajo Con algún Que otro Mira, allá abajo Me he dejado de hecho Un Un anillo Ostras, esto sube para arriba No va a subir para abajo No va a subir para abajo Voy a decir que sube A ver, esto se puede descansar A ver, esto se puede descansar A ver, esto se puede descansar No Cuando me pienso De todo el trabajo que hicimos En esta tarea Y haciendo Arriba Y costumos Y sets Y props y luego intentando mantenerlo todo bien durante la grabación y no tener nada mezclado. ¡Ah! ¡Es exhalante! Solo... Me he dejado ahí otro... otro aro. Para perder lo menos posible, como Mugol va aquí, pues no va a ganar tanta pérdida. ¡Otra vez! ¡Otra vez para arriba! Vale, si le damos al círculo justo cuando nos ataque... ¿Cómo que le esquiamos, no? No sé. Hacemos un contraataque, por así decirlo. Vale, al recoger... Al recoger eso, pues tendremos... Al hacer varios contraataques tendremos otro trofeo. De todas formas, como se va acumulando, no creo que tengamos problemas. Juraría que había guardado cuando había conseguido... ...del poder, pero... ...ahora parece que no. Vale, está claro que la diana que había por aquí creo que es así la tengo cogida. Vale, a ver... ...esta no, por supuesto. Voy a ver si puedo saltar... ...una... ...ah... Vale. Y hay otro anillo... ...por ahí abajo... ...que se pudiera... ...pillarle... ...ya que estoy... ...sin matarme, si es posible. Vale. Vale, 27 anillos. Me voy corriendo para atrás... ...intentar guardar. Se supone que esto... ...me lo ha guardado, lo que ya va. Sé que también llevo... ...por detrás creo que me he olvidado de... ...disparar a... ...a otra diana, pero bueno... ...esto ya también... ...lo... ...lo miraremos... ...en todo caso, más adelante si consigo la... ...la novena, ¿no? ...que en principio creo que llevo ocho... ...si consigo uno más... ...sería el nueve. De esta forma soy como mucho... ...de llegar... ...llegamos hasta el Mecha Maleo... ...si no conseguimos otra cosa antes. No, vale. Aquí tenemos otra... ...otra diana. Pues... ...voy a volver a bajar... ...a que va a parecer... ...en plan... ...joder... ...vas a dar más vueltas... ...que todo. Pero es que... ...juraría que me he dejado una... ...porque debiéramos llevar... ...eh... ...deberíamos llevar... ...eh... ...deberíamos llevar 10... ...con esta ahí cogido... ...y yo siempre creo que me he dejado una... ...en la parte de abajo escalando... ...¿dónde? ...no lo recuerdo... ...esa es la cosa... ...no es que no lo recuerdo... ...sino que... ...está complicado... ...sino que... ...saber exactamente... ...la que me he dejado... ...o... ...la que me he dejado... Pero creo que me dejé alguna, de hecho estos anillos, no se como los he cogido, ah mire y por cierto al volver aquí ya podemos poder coger el engranaje que era lo que nos faltaba por otra parte y ya que estoy voy a coger estos anillos también, a ver si intento hacer, vamos a ver. Uff, ni uno, a ver, vamos a ver desde aquí, oh, he cogido varios creo, espero no se cual el sonido del vecino, pero bueno, son cosas que pasan también, más hacia dentro. No lo he cogido, en serio, uy cuidado, que lo que no quiero es matarme, a ver, quizás desde aquí pueda controlar algo más, vale, 31 de 50 anillos, ahora la cosa es bajar alguno de los que tenga por aquí. Vale. Mmmmm. Guau. Bueno, pero desde aquí puedo ir bajando. Vale. Es que realmente no tenía que haber bajado, podía haber seguido con un teletransporte, pero bueno, pues sí, así vamos. a ver. Es que yo estoy seguro que me he dejado una. ¿Dónde? No lo sé, pero estoy muy seguro de que me he dejado una diana en algún lado. Lo que pasa es que, claro, no sé dónde, o sea, el tema. Claro, claro, si no lo recuerdo, tenemos un problema. No, no un problema, pero que ya podríamos tener el... Au. El trofeo. Me van a venir los... Los bichos. Porque también es verdad que me saqué el trofeo del pastor pirómano, pero necesito que se quemen otros pocos, porque tampoco se me quedó guardado, o sea, tengo el trofeo, pero no se quedó guardado. No jodas, que no se quema. Vale. Un tan chico que no les da el fuego. A ver si el pájaro va a pasar. A ver si queme uno. Mira, el nueve. Solo necesito que se queme uno más. Vale, perfecto. El trofeo ya lo tengo, como digo, pero es que lo necesito también para que se queme guarde en la memoria del juego. Se guarde dentro del juego, que dije, justo cuando saqué el trofeo, no hice el guardado. Que ahora sí me acostumbro a hacerlos guardados. Y por eso está en desventaja. Lo aparte, esta tenemos dos al máximo. Con mejora uno más, lo tendría también terminado el trofeo este otro, por otra parte. Pero bueno. De momento, esto me lo voy a reservar, porque es que estoy completamente seguro de que me falta un... Una diana más por disparar. No sé exactamente en dónde. A ver si lo podemos ver antes de llegar al Mecha Magueón. Estaría bien echar un vistacillo. Por toda la torre, más o menos. A ver, porque no recuerdo exactamente, pero supongo que el que me falta... Me falta estar más de cara escondido seguramente. Tiene que estar por dentro de algún apartado que aún no he visto. Creo que me falta uno. Estoy casi, casi, casi totalmente convencido y seguro de que me falta un... Uno por disparar. Lo que pasa es que tampoco lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar en el sentido de que no me acuerdo cuál me he podido saltar. Pero estoy casi, casi convencido porque haciendo una pasada así rápida... Ahora hemos tenido siete y hemos cogido dos y ya tengo nueve. Y con la misma pasada, con otra persona, he llegado a tener nueve en esa ubicación. Entonces, por eso digo que estoy casi totalmente convencido de que me falta una por mirar o por encontrar. De esta forma me voy a tirar un par de veces. Desde más alto, yo creo, para ir echando un vistazo. Vamos a tirar lo de otro alto y si no, pues continúo, pero... Está bien de vez en cuando echar un vistazo a lo que llevas. Así pues, vas un poquito examinando, tiras y puedes echar un vistazo por toda la plataforma por si llegas a ver en concreto la diana o algo que puede estar un poquito oculta. Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Al principio por aquí no parece que estuviera en este... en esta parte. Vamos a echarle un vistazo por esta otra. Vale, desde aquí lo que voy a hacer es tirarme por aquí y volver a revisar un poquito... Mira, mira, ya la estoy viendo. Estáis viendo vosotros también, ¿no? Ahí. Esa es una... ¡Uh! Se ha perdido en la vista, pero... Era una diana, ¿no? Ahora mirando por aquí... Voy a volver a tirarme, a ver... Yo he visto una diana. A lo mejor era un fallo... Un fallo visual. Fijaos. Ahora desaparece. Estaba por esta zona según la impresión visual que daba, ¿no? Pero es que luego ha desaparecido. O sea... Me he quedado un poco... Me he quedado un poco LOL, ¿no? A ver, yo estoy automáticamente donde estoy. Tú estás aquí. Vamos un poquito más arriba. Es que desde arriba no voy a pinchar nada. Voy a hacer otra cosa. Voy a volver aquí arriba. Es que... Me escapa mucho. Me escapa... Me escapa mucho, aunque puede ser paranoia. Pero voy a probar a disparar. Voy a probar a disparar a lo que supuestamente veo como una diana. Aquí. Conforme lo acerco y luego ya desaparece. O sea que... Posiblemente no esté. Posiblemente sea un fallo visual. Sí, sí. Es muy probable que se vean capas, pero que luego realmente no están. Es otra opción. Daos cuenta que al tirarse de tan alto, pues esto va refrescando lo que puede. Tampoco vamos a pedir milagros, ¿no? Pero hostia... Juraría que me falta una... La cosa es que no la encuentro. La que me falta. A ver, vamos a mirar desde esta posición. Vamos a encontrar a la... ¿Pero será aquí? No, también desaparece. Lo mismo es paranoia mía y si la llevo todas cogidas, pero... Es que juraría que me falta una. Juraría que me falta una del ascenso que he hecho. Puede que esté en una posición que ahora mismo no recuerdo. Y claro, me cuesta verlo. Una posición en la que haya una diana, pero... Me tiré un par de veces más y si no... Si no la localizo, pues nada, igual. Seguimos avanzando y ya volveré a por... A por esa diana en caso de que... Mira, aquí también hay otra cosa curiosa. Que es que si pulsamos el botón... Pues podemos recoger el engranaje que me dejé. Y lo mismo pasará ahí abajo. Ahí abajo seguro que tiene que haber algo relacionado con un botón o con algo... Que yo esta de dentro sí la recogí. Esta de dentro sí. No hay que ir por aquí si la... Si la cogí. A ver, vamos a bajar. Bueno... Se ha pegado una hostia, pero... Dentro de lo que cabe no... No ha sido crítica. A ver, esta sin embargo no sé cómo se abre. Tiene que haber algún botón en alguna parte de la isla o algo que abra, pero... Pero encuentro una manera. Bueno... Pues vamos a tener que proseguir porque... No encuentro... No encuentro la que yo... Creo... Prácticamente que... A ver, que se está... Está desmolecularizando, o sea que... Lo mismo se ha quedado hasta pillado o rayado. No me deje hacer nada. A ver... Vamos... Se ha quedado... Se ha quedado muy tonto. Ahora. Bueno, por lo menos... No se ha rayado del todo. No... No deja teleportarse ahí, ¿no? No. Ese punto... Es malo. No me... No me deja. Pero puedo... Hacer un viaje rápido, yo que sé, aquí. No. Aquí no... Aquí hay problemas. O se raya... Y da problemas. Voy a probar ahora a volver arriba. Uff... Se está rayando esto de una manera... Que no parece muy... Alentadora. Bueno, voy a volver a tirar de... Entrar y salir. Está... 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 Está muy raro. Está... Está muy rarito. Está haciendo cosas muy raras. Voy a volver a lanzar. Voy a echarle un vistazo. A ver... Puedo subir aunque sea un poco. El viaje rápido se ha quedado como... Como pegado. Pinzado y no... No me hace ahora viajes rápidos. Uff... Esto me va a ir peor, eh. Madre mía... Se está pinzando de una manera que no sé yo... Me da hasta miedo seguir. Por lo que puede pasar. A ver... Voy a mejorar... Quiero una de mejorar el... Equipo, pero no... No me dejen. No encuentro... La máquina roja, será. Esto se está pinzando... Porque ese de allí lo conseguí, ¿no? El que está ahí por allí... Hay uno por allí... Que no sé muy bien en qué altura. Y no sé... La verdad es que... Está muy raro... El juego... Estoy haciendo cosas... Hoy está haciendo cosillas raras. A ver... Otro punto... Sí, el punto he guardado este... Pero no sé... Está muy raro... Es que juraría que me falta... Me falta una de estas y me da coraje... Porque... Creo que lo vi... Y no me acuerdo dónde... Dónde me puede faltar... El que ya he investigado... Uff... Si me traje de transporto va como el culo... Va hoy... Fatal... Pero mal, mal, mal... Va muy mal... A ver... Y ahora... Ya sube... Bueno... Lo mismo es que le... 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 Exijo yo demasiado... Puede ser que esté... Parante, padrás... Parante, padrás... Y no... No obtenga nada realmente... No... 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 Vale... Me voy a mejorar... Me voy a mejorar aquí... Ya que estoy... O bueno, las misiones están... Es que van muy raro... Ahora se queda pinzado... Dándole aquí a misiones Estoy por reiniciar Porque... Lo noto muy mal Va muy mal Pero mal de pelotas Voy a cerrar Y abrir El juego va fatal No me había pasado hasta hoy Pero hoy Me estoy dando con todo el equipo En la cara No, no va muy bien A ver No, no, no todavía Lo siento, señor Este es solo el menú de DVD El juego no ha empezado todavía A ver... Vamos a ver si ahora va mejor Espera un minuto Eso no es el poster que me recuerdo ¿No es el robot? Vamos a ver Vamos a ver si me va algo mejor Porque desde que he empezado A hacer ahí unas cosillas Se ha pinzado solo el juego Es raro cuanto menos Quizá ya es por las diferentes alturas Puede ser, eh Puede que se raye más Ya al tener más... Más altura y tal Puede que el juego Puede que el juego se esté rayando Eso sería de extrañar A ver, voy a ver si... Caigo aquí abajo Y puedo mejorar aquí Bueno, primero ver las misiones Que parece que esto ya mejor Las tenemos... Pues lo que llevamos de momento Bien Vamos a acercarnos otra vez Y darnos las 3 habilidades Como pueden ser Eh... Entrar en energía máxima un 10 No Aumentar el daño de arma de corto alcance un 5 Hombre, mejor la... Regeneración de energía, ¿no? Porque estoy jugando a... A energía Más que a esto No está esta La vida me da igual Eh... Este está bien Regeneración de energía Me da un poco igual Bueno Puede estar bien también, eh Se ha ido leado Vale A ver, vamos a guardar Importante Importante Ir aprovechando Para guardar y eso Y es que... Bueno El próximo día No, no Es que no quiero tirarme más tiempo Dando vueltas Pero... Si no... O si no, ¿qué coño? Vamos a empezar a escalar otra vez la torre Con los nuevos poderes que tenemos Y vamos a escalarla Para ver si me... Me dejo algo En el tintero De mientras Encontramos tiempo Y total Estamos... Estamos de... De práctica Como quien dice Bueno, realmente no tenemos Ahora mismo Si, llegar al Mechamaleon Y tal Pero no es una cosa... Que nos... Que nos... Que nos quita el sueño Vamos Podemos tardar un poquito más En llegar Si vamos probando Más cosillas Se nos lleva nada encima, ¿no? Podemos ir probando Explorando Y podemos mirar tranquilamente A la... Que me caigo Podemos ir mirando lo que hay por ahí Y si no luego Pues me hago otras mejoras Y... Asunto concluido, ¿sabes? Y... Si la cosa de este juego Es ir mirando y explorando Un poquito a poco el juego Pues está bien No hay que ir a lo loco Corriendo ¡Oh! En ansia de platinar Y tomaselo con calma Esta exploración Pues... Tardas más De esta forma Hay veces que a uno Se le escapan las cosillas Pues tardar más en verlas Así que... Me voy recordando Pues... Situaciones Podemos ir... Vendiendo caña Esta arma no me... No me terminó de gustar No se cual es la otra que llevo Pero es que esta metralleta No me gusta en nada Casi prefiero a la Tesla Y lo mano dándole caña Tampoco necesito llegar al Mega Maleo, ¿no? O sea... Hoy... Si llego, pues bien Pero si no, podemos hacer otras cositas Lo que sí me gusta es ir recordando Todo esto tranquilamente Porque... Como lo... Hace no mucho hice otra pasada Echándole un ojo Pues... Te vas quedando con las cosillas Que dices... Hostia, pues... Lo mismo... A mí me falta esto... Esto y esto, ¿sabes? Puedes... Puedes comparar, ¿no? Por eso... Quiero volver a escalar la torre Poco a poco Nada más con esto iremos más rápido Y... Y por el tema de echar un vistacillo Me lo voy pisando todo No, voy con prisa Me lo he pisado todo No voy a pararme ni a detenerme a... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! A ver que vaya mirando De momento de nadar que no sea lo normal Que ya digo Que puede que esté equivocado Pero que no lo creo Porque me suena... Me suena haber visto otra... Antes que... Hostia, vamos a ir a liberar al mono este Tengo una buena idea Con algunas tendremos que volver más adelante Eso sí está claro A otras ubicaciones Como ya hemos hecho Ya lo voy Comiendo todo lo que quiero realmente, ¿no? Porque si... Si quisiera podía pausar ¡No! Por... Esto me pasa... Por ansias ¡Ay! A ver si dejo de ser un ansioso Estás por ansias No para arriba No para arriba A ver... Hostia, podría llegar hasta allí Se pudiera saltar... Quizá por aquí... No... 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 Por aquí tampoco... Mucho cuidado cuando hagáis la carrera Porque parece ser que Una vez que tenéis el R1 puesto Empieza a correr y no podéis saltar Ni hacer ningún otro movimiento No sé... No sé... Por aquí tampoco me suena... Estoy hiper convencido de que me falta una A ver... ¿Veis? ¡Mírala! 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 ¡Ya te he encontrado ya! ¡Te encontré! Vale, pues con esta Hacemos 10, que esta hay que dispararla Desde esta posición Y ya tenemos trofe Buen tirador Sabía yo que me dejaba una Es que estaba completamente seguro Que me dejaba una Pues nada, pues ya la encontré Buen tirador, además tenemos el trofeo Así que Una cosita menos Así que nada, el próximo día Seguiremos escalando la torre No hemos Ganado mucho, hoy realmente Pero bueno Ya el próximo día, como digo Continuaremos Y bueno, también Habrá que estar atentos A esto de darle al circulito Pero bueno, no quiero Alimentar acontecimientos Así que nada más Continuaremos el próximo día Como siempre Nos vemos en un próximo vídeo O lo que sea Creo que así es muy bien Continuaremos con The Deadly Tower of Monster Con todo lo que tenemos por delante A ver si el próximo día Escalamos un poquito más Que el mecamariano Supongo que el combate Estará por aquí seguramente Pero bueno Hoy hemos revisado Y más o menos por esta parte Sabéis que podéis encontrar Las 10 dianas A estas alturas más o menos Tenéis las primeras 10 dianas Así que es un punto Como para tenerlo en cuenta Para saber Por dónde están las dianas Más o menos Así que nada Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye